¿Qué pasa chicos? Hoy voy a estar mostrando cómo se puede comprobar su puntuación de crédito en el Banco TD así que usted puede ya sea como utilizar la aplicación o puede simplemente utilizar la version web bien así que en Google solo puede buscar Banco TD y esto es lo que necesita chicos que necesita para hacer clic en los primeros resultados como se puede TD Bank Online Banking Loans Credit Cards and Home Lending. So you just want to select the first website and what you need to do guys you want to click on search as you can see in the top right you want to click on search and you want to search for UM Credit UM Credit to score ok you want Busker Credit score y quieres hacer clic en enter así que después de hacer clic en enter lo que necesitas hacer chicos como puedes ver necesitas entender UM aquí quieres desplazarte hacia abajo ok sigue desplazándote hasta que encuentres la importancia del crédito y entender el puntaje de tu tarjeta de crédito tu puntaje de crédito o TD Bank. Quieres hacer clic en clic aquí así que después de hacer clic chicos en entender tu puntaje de crédito y reporte entonces puedes leer esto así que como puedes ver o en los términos más simples su crédito es dinero que pides prestado y prometes devolver típicamente con con intereses así que solo quieres leer esto ok después de eso lo que necesitas hacer chicos como puedes ver si te desplazas hacia abajo dice aquí revisa tu reporte de crédito ok pero si haces clic en puntuación de crédito. Como puedes ver encontrar a que UM dirá aquí revisa tu puntuación de crédito como puedes ver mantente al tanto de tu puntuación de crédito así que como puedes ver TD Bank tiene servicios y recursos tips herramientas para ayudarte a rastrear tu puntuación de crédito así que puedes como descargar la app en tu teléfono ok puedes solo hacer clic en como averiguar más y lo que necesitas hacer chicos solo necesitas descargar la app para dispositivos Apple o dispositivos Android si estás usando Apple solo tienes que hacer clic en Apple luego clic en continue to design y esta es la aplicación solo tienes que buscarla en tu App Store o en Play Store depende de que tienda como que teléfono estés usando eso es todo y luego quieres iniciar sesión y luego podrás revisar tu puntaje de crédito dentro de la aplicación ok solo tienes que entender todas estas cosas como puedes ver así que lee esto ok espero que este video les haya ayudado si es así dejen un like suscribanse déjenme saber en los comentarios si esto funciona nos vemos en el próximo video chicos